Música Muy buenas y bienvenidos a esta sesión organizada por la Sociedad Científica de Mérida en la que voy a intentar abriros una ventana a una profesión. Que bueno, como le pasa a todos los papás y las mamás, pues su hijo es el más bonito del mundo. En este caso, para mí, mi profesión es la más bonita del mundo y es la que os vengo a presentar. Mi nombre es Gabriel Cabrera y soy traductor e intérprete profesional de conferencias. Entonces, vengo a presentar la profesión que desde el principio de los tiempos ha estado denostada. Si, por ejemplo, tuviera que formar parte de la película del bueno, el feo y el malo, pues tristemente somos siempre los malos. Históricamente se nos ha criticado y se nos ha considerado como traidores a cualquier patria, sea la que sea, en todo momento. De hecho, arrancamos ya criticándonos desde la propia Biblia. Se nos dice en la Carta a los Corintios que si alguien llega al templo hablando en lenguas y hablando algo que nadie entiende, pues que se busque un intérprete y que si no lo hay, pues que se aparte y hable con Dios. Entonces, ya de entrada ahí aparecemos también como una cosa rara en las sagradas escrituras. Pero bueno, como aquí esto es la Sociedad Científica de Mérida, pues también tenemos un autor emeritense, nuestro querido Juan Pablo Forner, que nos dice en sus exequias de la lengua castellana que algo así como, ¿quién te ha dicho que ha muerto esa lengua perverso? Pregúntaselo a Calzada y a Vargas y a Nifo y a Cladera y a tanto otro traductor, zurcidor, remendón y maulero. Nos ponen de siempre a los pies de los caballos. Dentro de su misma obra, las exequias de la lengua castellana, también ya dice generalmente son estimables para mí todos los libros castellanos que se escribieron antes que apareciese la plaga de los traductores de obras francesas. Gracias, señor Forner, por venir criticándonos desde el principio. Y bueno, todo esto tiene un porqué. Hemos dado un poco de miedo históricamente y de hecho tenemos un sanbenito clavado encima de nosotros que es de considerarnos el traductor traidor. Una de las líneas era el tradutore traditore. También comparados constantemente con Judas, como podemos ver aquí en la tradición de Judas de Giotto, siempre hemos estado pues de la parte de una de las dos personas que hablaban generalmente o así se nos ha considerado. En el momento en que hay dos jefes de tribu y se coge a uno para que haga de intérprete porque resulta que nació en una tribu y se casó con alguien de la otra y aprendió la lengua, se le ve como un traidor por la otra parte contraria. De hecho, en conflictos internacionales y en guerras se tiende a utilizar intérpretes por parte de las fuerzas armadas y estos intérpretes una vez que terminan su trabajo y que las fuerzas armadas se retiran, hay de ellos si no se van con las fuerzas armadas, pues si no muchos de ellos tienden a aparecer muertos. Porque cuando se van los que tienen las armas, los que estuvieron haciendo de relaciones entre uno y otro, son considerados siempre traidores. Bueno, pues históricamente siempre se nos ha tenido ese recelo, ese no saber muy bien qué es lo que le estamos contando a uno o qué es lo que le contamos a otro. Pero además de lo de tradutor, traidor, bien, hemos tenido otro sanbenito, que es el de la belle anfidel. Es decir, no solamente se nos ha considerado un traidor ya por ser la amante, sino que además también se nos llamó la amante infiel. Es decir, totalmente lo peor que podía haber en una relación. Y es, pues imaginaos, prácticamente lo mismo que aquí representamos con Juno descubriendo Júpiter, ¿vale?, por Pieter Lastman, es que al final no se puede fiar nadie de nosotros. Ni siquiera ya, aunque tengamos a dos personas, sabemos que estamos entreveniendo entre dos personas y sabemos que uno ya va a recelar de nosotros, además cabe la posibilidad de que el primero también recele en nada que miramos a los ojos al otro. Esto, por suerte, hoy ya no ocurre. Bien, pero históricamente siempre ha sido así. Desde que el ser humano decidió dejar de gruñir, imitar a los pájaros y hablar. Y claro, cuando empezaron a hablar unos en una parte del mundo que había en esa época y otros en otra parte del mundo, esos gorjeos que iban emitiendo, pues cada uno los fue derivando hacia un idioma o hacia una forma de comunicarse. Y solamente el que vivió entre los dos era capaz de estar al medio. Y como digo, normalmente esto al principio de los tiempos no salió bien. Pero bueno, hemos ido avanzando, por suerte. La profesión del traductor y de intérprete ha ido cambiando. Y ahora ya también por fin nos hemos dimensionado y tenemos ya, pues, cada uno nuestro papel. Bien, entonces, por ejemplo, aparte de que no solamente tenemos nuestro papel, sino que también hemos ganado un patrón. Bien, tenemos a San Jerónimo, quizás el mayor traidor también a la iglesia, alguien que decidió por su cuenta y riesgo traducir la Biblia al vulgar para que todo el mundo pudiera leerla. Lo cual fue tenido como un desastre, como un sacrilegio. Bien, y nosotros lo hemos tomado como nuestro santo patrón y celebramos nuestra fiesta en su día, concretamente en el 30 de septiembre. Y ahí celebramos los que somos traidores, los que nos dedicamos a hacer que las lenguas se comuniquen. Y hacer, pues, como decía Saramago, que si no existiésemos, probablemente los países lindarían con el silencio. Puesto que a fin de cuentas lo que conseguimos es que se comunique la gente. Ese es nuestro trabajo. Lo hacemos de dos formas, principalmente. Podemos escribir o hablar. Cuando escribimos decimos que estamos traduciendo. Y cuando hablamos estamos interpretando. Por lo tanto, un traductor será el que escribe, el que traduce libros, manuales, páginas web, todo lo que sería por escrito. Y el intérprete es el que habla. Es el que tenemos en los parlamentos, o en las reuniones, o en los congresos, o en cualquier auditorio, generalmente dentro de una cabina, está hablando ahí porque está rehablando, como decimos nosotros, reformulando, lo que el original está contando para el público. O sea, sería el intérprete. Para nosotros esa es la diferencia. El traductor y el intérprete. Por lo tanto, el traductor simultáneo no existe. Es una palabra común que se escucha. Sería el intérprete simultáneo. Es el que está dentro de la cabina, que le habla un micro, para que lo escuche todo el mundo en el auditorio. Y podríamos considerar que ser el traductor, pues es fácil, ¿no? Que es únicamente andar cambiando de palabras. Pero la verdad es que es una profesión que requiere riesgos, que requiere retos, que requiere estar muy informado, que siempre se pide a los que están en formación que tengan esa curiosidad enciclopédica. Porque en ocasiones las cosas no son tan fáciles. Os voy a poner unos ejemplos de algunos retos, que han supuesto algunas veces en las que los traductores hemos estado a punto ya de perder la cuenta y largarnos. Si sois seguidores de Marvel, por ejemplo, puedes ver en esta obra de Marvel de Lobezno, que se titula Snink. O es Snink on Snink. Eso realmente, si os gusta Marvel, es el ruido que emiten las cuchillas de Lobezno. El título en español ha quedado tal cual Snink, porque no había una maldita forma de colocar eso en español. Y este es el título del libro. Imaginaos la de obra que se tuvo que echar a alguien para pensar cómo narices adaptar el título de un libro que tiene, o sea, que el título en sí es una nomatopeya. ¿Vale? Un Snink o Skink, o cada uno como lo escuche. Si conocéis a Lobezno, sabéis de quién estoy hablando. Pero esto de los cómics daba bastante. Por ejemplo, en los cómics de los inhumanos se creó un ser único. Un ser que tenía la composición de cada uno de ellos. Que iba a ser un ser poderosísimo. Y que se le buscaba incluso un nombre a ese ser. Y la versión original, para el ser más poderoso, que podía acabar con todo el mal, pone la versión, dice, este caballero se llamaba Vox. Esto incluso serían cosas que a nosotros como traductores nos pueden tener algún tipo de problema, pueden tener algún tipo de problema cultural, político, o de cualquier otra índole, cuando sale publicado en cierto momento de la historia. Cuando tenemos que vender que, en este caso, el ser o uno de los héroes más poderosos capaz de acabar con la Tierra entera, se llama Vox. Son retos constantes que tenemos que ir afrontando. O pueden ser incluso, en ocasiones, traducciones que damos, que pasan mal con el tiempo. Que luego, cuando ya ocurren otros sucesos, hay que replanteárnosla. Este es el mismo de Vox, el gran para acabar con la raza de los superhumanos. Aquí, por ejemplo, tenemos una publicidad de Tuck Hoyer de relojes. Son publicidad de relojes, únicamente. Que lo que hay que traducir aquí es muy simple, son tres palabras. For the watch. Bueno, pues esto se ha quedado. Ha sido un gran reto que no se han conseguido traducir en el momento en que se lanzó la publicidad. Porque nos trae aquí a John Nieve, a un personaje de Juego de Tronos, que esa frase, for the watch, sería para la guardia. Me voy a la guardia, cuando lo mandaban al muro, al punto más lejano, a la nieve. Pero es que watch significa reloj. Entonces, el juego de palabras es precioso, es maravilloso, es un éxito. En inglés. En español no tenemos forma de pasarlo. Cuando se pasó esto a español ya más tarde, se le dio la vuelta, completamente. Es lo que llamamos los traductores localizar. La localización sería tomar un producto que tiene una fuerte carga cultural y lo modificamos y cogemos la carga cultural y se la pasamos a otra lengua. Cogemos el mensaje, pero nos olvidamos de las palabras e incluso de las imágenes o de la publicidad en sí. Preparamos otra distinta. Esto se ha hecho con muchísimos productos. Muchísimos productos. Uno de los ejemplos que más utilizamos son los Simpsons. Todo el mundo conoce a los Simpsons. Todo el mundo sabe que Homer bebe cerveza y que le gustan las chuletas de cerdo. Todo el mundo sabe esto. Bien, la traducción para el mundo árabe. Homer bebe limonada y come chuletas de cordero. Y se eliminan los trozos donde aparecen los cerdos. Eso es localizar también. Y en este caso es censura, es cultura, llamémoslo como queramos, pero se hace para adaptarlo a otras culturas, a otros países, a otros productos. Esto no deja de ser un producto que se pretende vender. De todos modos. ¿Quién no conoce a Lord Voldemort? De la serie de Harry Potter, de J.K. Raul Bind. Lord Voldemort, nombre icónico. Aparece desde el libro uno. Y desde la peli uno. Todo el mundo, el señor tenebroso, el Lord Voldemort, aquel que ya sabes, el innombrable, y ese apellido nos acompaña durante toda la saga. Bien. Aparece otro personaje. También. Y ya a última hora nos enteramos con ese otro personaje que aparece, con Tom Marvolo Riddle, que es un anagrama y que este personaje que apareció al principio de toda la serie de libros era el malo al final. Y nos enteramos ¿cuándo? Tarde. Cuando ya la traducción está hecha, cuando no hemos cambiado nada y cuando no tenemos una solución para esto. Aquí tenemos que decir también que los traductores al final fueron avispados. Y lo que hicieron fue cambiar el nombre de Marvolo. Le pusieron una S. y también se cambió otra palabra más de Riddle. Y entonces sí dio en español Yo soy Voldemort. Hubo que hacer ese cambio en nombre original. Pero claro, hubo que modificar toda la serie y modificarlo todo para que en vez de llamarse Marvolo, se me haré Masvolo. Y conseguir la S para Soy Lord Voldemort. Esa es ingeniería o encaje de bolillos que tenemos que ir haciendo para adaptar a las culturas. Pero al contrario, te colocan esto al final y ya no sabes qué hacer. Tuvimos otro ejemplo de esto que seguro que mucha gente va a reconocer que es este actor, este personaje, Odor, de Juego de Tronos. ¿Qué ocurrió con Odor? Al final de todo, muy al final de la serie, nos enteramos del nombre de Odor. Pero claro, se llamó Odor durante toda la serie. Siempre Odor, 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 que además Odor es lo que él repetía. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nos enteramos al final que hold the door, hold the door, hold the door, acaba en Odor. Esto no hay forma de pasar en español de aguanta la puerta a Odor. Aquí ya, pues todos, ya digo, los traductoras de esta serie, las traductoras, son mujeres, ya digo, pidieron la cuenta. Es como, mira, pues no podemos. No se informó. El autor en ningún momento informó de que esto iba a ocurrir. Lo mantuvo tan en secreto, tan en secreto, que al final, para él fue muy ¡Ja! ¡Mirad! ¿Y ahora qué? Sí, eso fue lo que dijo la comunidad de traductores. ¿Y ahora qué? No podemos hacer nada. Yo no puedo explicar esto y no puedo, cuando se hizo el doblaje que en el original decía ¡Joder! Pasar de aguanta la puerta, sostén la puerta, no hay forma humana, ni lingüística, de pasar a ¡Joder! Bien. Entonces, son retos, retos constantes, que vamos teniendo en esta profesión. Espero que ustedes esté cubriendo. Os traigo una salvajada. ¿Ven? Aquí estamos con cómics y con el asunto audiovisual. Este es un personaje de los cómics de Lobo, también de DC, en este caso de DC, no es Marvel, en el que Lobo es un bestia que destruye planetas y tal, y aquí está pegando con un señor que es capaz de dar leches con sus testículos. Bien. Ok. Fuera de todo esto, el problema es que como va pegando y dice burradas, ¿no? Voy a reventarte el culo, tal cual, y es un bestia, ¿no? Por todo el beneficio cazador de recompensa, esta vez, te vendría bien en recordar esto y van pegándose ahí y aquí es cuando por fin la traducción vio un hueco, es que aquí hablaban de los créditos. Bien, dice, vamos a conseguir los créditos. Los créditos es una moneda en realidad en este mundo, pero por suerte en español nos hace pensar en películas y entonces aquí llegó la gran maravilla de la traducción cuando le está pegando al lobo este ser con sus testículos dice, sí, sí, créditos, va a ser un taquillazo de pelotas. Es una maravillosa idea que hubo aquí en la traducción para colocar en algún punto los testículos este señor porque hace alusión a ellos todo el rato, pero en la traducción no había forma de colarlos, ¿vale? Pero aquí quedó maravilloso, un taquillazo de pelotas y toma, ahí tienen las pelotas. Bien, bravo por ellos. Poco a poco hemos conseguido encontrar esos huecos en los que escondernos. Otro ejemplo es la arroba, la arroba que utilizamos para internet. En inglés no es arroba, obviamente, es at. At, en inglés también, era una antigua medida también. Entonces, cuando se traduce en español se utiliza también un nombre que fuera una antigua medida para el caso de internet. Luego tenemos la suerte de que se ha descubierto con el tiempo que el símbolo del arroba ya se utilizaba para medidas hace muchísimo tiempo. Bien, pero ahí, por ejemplo, es una buena adaptación que se consiguió hacer porque una cosita que tenemos que hacer los traductores es que cuando el primero traduce algo y se publica los demás tenemos que seguir. A menos que sea horriblemente mal y ya haya que cambiarlo, pero cuando es aceptable sienta cátedra. También es mal que aquí, por ejemplo, se hizo bien, se encontró el hueco con facilidad. Y bueno, estos son los ejemplos que tenía para mostraros. Y claro, como decía, había dos profesiones. Una era el traductor, pero no he visto hasta ahora, y otra es la interpretación. La interpretación, pues, siempre con eso también es el amenito de la torre de Babel y de cuando Dios castiga a los hombres inventando los idiomas y siempre el símbolo de los intérpretes siempre ha sido la torre de Babel y vamos con esa torre rota a todas partes. Pero los intérpretes tienen también su punto de trabajo. Lo más conocido, por ejemplo, es aquí, en el Parlamento Europeo. Sabemos que todo esto son cabinas donde estarían en activo los 24 idiomas oficiales. cuando hay pleno. Por ejemplo, los intérpretes están trabajando dentro de sus cabinas donde tienen un campo visual de lo que está pasando, donde están recibiendo todas las declaraciones y las van interpretando al mismo tiempo que sus señorías van hablando. Aquí es lo que más conocemos, lo que más vemos de los intérpretes simultáneos. Pero a veces no todo es tan glamuroso. Aquí os pongo unas fotos mías. Aquí vamos trabajando en la Filmoteca de Extremadura, en Cáceres, donde no teníamos hueco para colocar la cabina y está como dentro de la máquina proyectora. Y bueno, pues como el único lugar me conseguimos meter la tecnología para que el intérprete, en este caso, estoy yo ahí hace unos años, con una mesita colocada, poder hacer el trabajo. Viendo desde dentro de él, tenía aquí la máquina del proyector y todo en un evento sobre cine. Vale. Esto, evidentemente, entiéndase como una gracia, de algo que nos pasó, pero no siempre tenemos todo tan glamuroso como un parlamento precioso. Lo que nos metemos en cualquier sitio, al menos buscamos un lugar desde donde poder estar aislados, colocarnos los cascos y poder hablar a la vez que alguien está hablando. De hecho, aquí, por ejemplo, vemos la CIO, también un buque sinia de Extremadura, la Feria Internacional de Ornitología. Aquí las cabinas están colocadas en carpas, en carpas de mitad de Monfragüe, en Villarreal de San Carlos, donde estamos hablando de ornitología, de aves y esta es la visión desde la cabina. ¿Veis esas sillas? Son sillas de plástico, pero porque es una carpa y es donde se hace este evento. Pues ahí también se coloca la cabina para las charlas que nos dan los ornitólogos extranjeros. O aquí, esto es, por ejemplo, la cabina de un técnico de sonido trabajando con una mentira, con un abanico. Esto es en La Rábida, en Huelva, la Universidad de La Rábida, en pleno julio. También se sufrió aquí. Esta foto me la hicieron y bueno, es muy graciosa. Otras veces hacemos algo que se llama interpretación consecutiva, porque la que conocemos normalmente es la simultánea, la que el intérprete está en la cabina y todo el público escucha a la vez. En la consecutiva, el intérprete estaría al lado del ponente, más acá o más allá, y el ponente va hablando, hace pausas. Nosotros tomamos notas en un sistema de toma de notas de símbolos que nos permite recoger lo que el ponente ha ido diciendo. No esta equigrafía, no tomamos palabra por palabra, sino que recogemos el mensaje del orador, el orador luego se para y nosotros nos levantamos, miramos al público, echamos un vistazo a nuestras notas y rearmamos el discurso en la otra lengua. Esa sería la consecutiva y esto podría ser un ejemplo. Aquí, eso también, no tanto glamour como el Parlamento, pero según se mire, porque esta cabina tan rara que teníamos el techo hacia abajo, un poquito estrecha, en realidad, seguro que alguien lo va a reconocer, es el Santiago Bernabéu. trabajando en este uno de los palcos de Santiago Bernabéu, donde se estaba dando una charla desde el palco de honor. Bien, pues incluso aquí nos colocaron, concretamente estamos en el palco de Repsol, los intérpretes. Pues aquí también se hacen eventos, pues también estamos ahí los intérpretes mirando cómo cuidaban el césped, ¿vale? Que quédate con quien te cuida a ti, como cuida el Real Madrid al césped del Bernabéu, ¿eh? que fue una pasada el día que estuvimos ahí. O aquí, por ejemplo, esta es la visión desde la cabina en un curso de coronas dentales o de implantes dentales y en ese curso les estaba dando a unos odontólogos que se estaban reciclando, el profesor, el italiano, y aquí estábamos en la cabina interpretando las palabras del profesor mientras el resto del público nos escuchaba y hacía sus prácticas y reparando dientes. Pues incluso aquí también se nos puede colocar. O esta imagen del lugar precioso que es el salón de actos de la Diputación de Badajoz. Aquí, incluso, no hay tampoco lugar de colocar la cabina y la cabina está en un palco dentro de este auditorio. Es un lugar también donde podemos trabajar. En este caso tenemos una reunión parlamentaria con invitados de Portugal y se hizo en la Diputación de Badajoz. Aquí, y justamente ahí se colocó la cabina. Y por poneros alguno más, esto se hace en una biblioteca en Talarrubias, aquí en Extremadura. También puedes irte a interpretar en unas piscinas de espirulina. Por ejemplo, en el norte de Cáceres, pues aquí tenemos una delegación de eurodiputados que venían a ver qué estábamos haciendo en Extremadura con la producción de espirulina y se colocó un intérprete, eso me toca a mí, para estar mediando entre ellos y estábamos aquí dentro del invernadero donde creaban la espirulina. Aquí, por ejemplo, esta imagen que os pongo aquí, si voy para atrás, veis que tengo un hueco muy pequeñito para hablar y es que realmente es en la ahí arriba. Entonces, no hay más lugar también. Esto nos pasa mucho, muchas veces nos critican los compañeros de ciudades grandes, Madrid, Barcelona, ¿cómo puedes hacer eso? Ojo, porque esto es Extremadura donde trabajo muchísimas veces y aquí no tenemos tantísimos auditorios ni tal, tan bien, bien, bien preparado, pero sí recibimos dignatarios extranjeros, inversores, exportadores y necesitan comunicarse. Entonces, ya nos apañamos para colocarnos de una forma u otra cuando estamos trabajando en el mercado privado para que se pueda satisfacer la necesidad de comunicación. Esto es, por ejemplo, en el Wanda Metropolitano también trabajando o puedes estar en plena dehesa extremeña con una delegación de compradores de toneladas de jamones que vienen a ver los secaderos y eres uno más como intérprete. Estás en el grupo que tienes que vestir como ellos, evidentemente, para entrar en los secaderos y vas facilitando la negociación. Estos señores venían a comprar cantidades ingentes de jamón y hace falta alguien que esté en el medio mediando entre ellos y si hay que mediar metidos dentro del secadero pues estamos metidos dentro del secadero de jamones. Esto es así. O en el Parlamento extremeño cada vez que en Extremadura hemos sido, por ejemplo, sede de la CABRRE o hemos tenido las recepciones de los distintos dignatarios desde el puesto de mando del Parlamento extremeño también hacemos nuestro trabajo. Hubo una fábrica en Extremadura, una fábrica de bobinas de aluminio. Esta fábrica hizo una gran fiesta donde invitó a todos los agentes, todos los vendedores a nivel internacional y aquí nos colocó una cabina para que entre ellos pudieran hablar. Era la primera vez que se encontraban todos los vendedores de todo el mundo. Eso fue un día divertido, fue un día interesante porque además acabaron bailando jotas y todo mostrando la cultura que anda para explicarles que era una jota y también tuvimos que hacer la formulación y localización. Pero fue un día interesante. Cuidado, digo no tenemos grandes auditorios, el auditorio de Plasencia, una joyita, en realidad, donde también trabajamos en ocasiones, dentro tenemos las cabinas preparadas y un lugar precioso para trabajar. Desde aquí, desde la Tierra, siempre que haya necesidad de comunicación se puede adaptar para que estemos los intérpretes. Este es el interior de este gran auditorio que es como un barco colgante, es una maravilla y a veces se nos reconoce. Le digo que poquito a poco la historia ha ido avanzando y ahora ya se nos tiene como un mal necesario o se nos reconoce hasta el punto de que nos guardan sitio. A veces tenemos que estar con algún eurodiputado, pues tenemos al lado del asiento del traductor. Bien, pues vale. Al menos para nosotros es algo, aunque ahí sería un intérprete, pero ya nos sentimos reconocidos desde que vengo a trabajar. De hecho, nosotros nos consideramos parte del equipo técnico y venimos a trabajar. Venimos a sentarnos aquí y aquí va a estar el intérprete hablando todo el rato a este señor, por ejemplo, durante la reunión o el evento. Se me vuelve a colar el guante metropolitano. Trabajo mucho en cosas de fútbol. De hecho, a veces nos traen los futbolistas las cosas a las cabinas y tenemos bastante jaleo ahí y luego hay cosas menos alegres. En ocasiones también tenemos que interpretar, por ejemplo, a los medios judiciales, al forense. Cuando ha habido un accidente, cuando ha aparecido alguien que es extranjero y hay que hablar con la familia, pues alguien tiene que comunicarle la historia a la familia y te va a tocar hacer una expresión forense, pues ese es el trabajo. Sin problema. O los juzgados. Para la fe de justicia también cuenta con nosotros, para todos los juicios que hay de inmigración, no solamente de extradición, sino de cualquier cosa, violencia de género, cualquier historia donde dos personas nos entiendan. Pues también está en nuestro lugar. ¿Y por qué no? En mitad de un de el camarote. Grandísimo problema que tenemos en Extremadura. Pues cuando nos trajeron la UNE, cuando nos trajeron un montón de mandatarios para ver qué estábamos haciendo y buscando entre todos ideas para encontrar la solución al problema del camarote, hacía falta que hubiese un intérprete entre todos ellos para poder hablar. En este caso, pues ahí, con las montañas de camarote seco detrás y estás pisando terreno con ellos. Ese es el trabajo, como digo, siempre es cuando hay una necesidad de comunicación. Es cuando un traductor o un intérprete debe estar ahí. Otras veces estemos ocultos. Aquí no se puede poner más foto que únicamente el pase. Porque muchas veces también vamos a policía y vamos a tomar esa declaración y estamos trabajando codo con codo con investigaciones policiales. Y aquí sí que se guarda como en casi todo, pero aquí especialmente, un trato de confidencialidad, un trato de confidencialidad enorme, puesto que lo que estemos haciendo aquí de nuestro trabajo va a depender el éxito o no. Otra también posible salida profesional que tenemos traductores e intérpretes es la transcripción de escuchas policiales. Es también nuestro trabajo ese, cuando nos dan grabaciones de teléfonos pinchados. Y aquí en España hay una delegación entera, un edificio entero, solamente de transcriptores para estos teléfonos pinchados, para estas grabaciones. Aquí, por ejemplo, en Policía Nacional. Y ya creo que lo último que os traigo como caso curioso es interpretar una boda. Esto es, desde toda la sacristía de la Cogedad de Cáceres, pues una pareja, el español, ella británica, vino la familia de ella también y se interpretó la boda. Es, una vez más, una necesidad de comunicación, pues aquí tocó ir a interpretar y luego no podemos colocar una cabina dentro de la iglesia, montamos todo con un monitor para poder seguir la boda desde la sacristía. Y a veces, pues tanto viajar da problemas. ¿Vale? Me lo digo, o sea, tened cuidadito, si alguna vez vais a dedicar a esto, vuestra herramienta de trabajo es el coche y preparad a cualquier parte. ¿Vale? Que todo puede ocurrir y estamos expuestos, evidentemente. Y ahora ya ha cambiado, ¿eh? Ya no estamos tanto en cabina. Ahora ya con los tiempos nuevos que han llegado y sobre todo con el acelerón de todo el aspecto de videoconferencias que ha sufrido, se ha sufrido tras la pandemia, ahora ya trabajamos muchas veces desde casa. Ya no nos metemos en la cabina. La tecnología permite ahora que estemos en casa con los auriculares puestos y desde nuestros ordenadores recibir la imagen del evento y con nuestro micrófono lanzar la imagen para allá. Y pues estar en casa, en este caso con mi gato, ¿vale? Lo quito cuando voy a trabajar, evidentemente, no saqué la lie. O pues estar con tus churros al lado de casa en tu ordenador tranquilamente pero ya ha cambiado el paradigma. Ya no estamos ya no estamos tanto, no estamos 100% siempre dentro de la cabina sino que podemos estar en casa trabajando. Y para cualquier parte del mundo ya no es únicamente interpretaciones locales sino que puedes estar desde casa emitiendo para Estados Unidos, para China, para donde sea, para donde se requiera un intérprete de las lenguas que tú controlas en realidad. Por tanto, son dos caras de una misma profesión, el traductor y el intérprete y también dos caras o dos extremos de ese glamour que comentaba al principio, ¿no? De ese de los congresos, los eventos con mandatarios internacionales, los grandes auditorios, en el caso de los intérpretes, las grandes personalidades, los grandes invitados, pero también trabajamos en otro lugar. Trabajamos también con la inmigración, con todos los que van llegando, con los que huyen de sus países, con los que huyen de la guerra, con los que vienen a pedir asilo político y protección internacional a nuestro país. Todas estas personas desde el momento en que están aquí tienen derecho a un intérprete y uno de estos trabajos actuales más importantes es estar en la toma de declaración, en la solicitud de asilo y protección internacional e incluso prestamos interpretación a distancia a todos los centros de esta sociedad. Todos los centros de Accent, de Cruz Roja, de Cepaim, con toda la inmigración, son personas que huyen y aparte del problema que ya tienen en su país, sea el que sea, llegan a otro donde, desde el punto de vista teórico, están protegidos porque la ley dice que te protege, pero al que no tiene acceso ni a esa ley, ni a esa gente, ni a quien ya está aquí. Y entonces es parte de nuestro trabajo también el trabajo con la inmigración a pie. Por lo tanto, voy para terminar, oye, deciros una cosa que no traducimos, no traducimos los títulos de películas, ¿vale? Está un poco bien la gracia, todo el mundo se queja de que el título de la película es más mal traducido. No, los traductores nunca traducimos los títulos de película, esto lo hace el equipo de marketing y ya sabemos los registros que tienen, pero eso ya queda de ellos. Bien, nosotros para que sepáis que esto no lo hacemos nunca, nunca, nos dan el título directamente. Pero bueno, ya para terminar, daros las gracias por asistir, pues con el tiempo hemos dejado de ser. La torre está rota, la torre de Babel, que son castigados y ahora ya se nos empieza a considerar más bien puentes. Se nos empieza, se nos dice ya que somos puentes de comunicación y que somos ya algo más que únicamente rotura y desencuentro. Con mi parte, nada más, muchísimas gracias y espero que os haya gustado esta ventanita a esta profesión. Gracias.